o la peña de youtube aquí manuel es malo en borderlands 2 bueno vamos a hacer algo que os dije hace un tiempecillo que no hiciéramos en digis truck y es ir de esta guisa vale por muy buena idea que parezca voy a llevar dos bazocas hay vale y dos logan gum para hacer tener siempre munición para estos bazocas si queremos hacer el truco ya saben el design está por fuerza bueno pero arder es más por los compañeros que por mí vamos a slaguear con el proyectil mágico y vamos a usar la sombra de los serafines a la hora de apostar he apostado mucho por cargadores y recargas vale y bueno también un poquito por supervivencia vamos al lío venga me acompaña un suscriptor vale la verdad es que esta tarde vaya hombre dice que espere no pasa nada espero no he tenido mucha suerte viene alguien más estupendo mientras más seamos más nos divertiremos vale y los vídeos suelen quedar más resultones así que gracias al suscriptor le he dicho que si quería llamar más gente pues que llamara más gente que por mí estupendo que yo no tengo problemas lo dicho mientras más gente venga más resultón que da esto a ver normas no voy a usar la grow nozzle ni ningún arma de moxie vale que sepan que lo dicho esta configuración para divertirse sí es muy graciosa pero para jugar en serio como voy a hacerlo yo ahora vale no es una gilipollez completa vale vamos a ver esperamos al chaval este está ahí recuperándose vale bueno lo suyo ahora sería que entrase en otra clase que no fuera en la que ya estamos si ya sé que alguien más bien dice yo ya sé que estás ahí vamos a ver lo dicho bueno gracias al suscriptor por venir gracias por le voy a ir comentando vale lo que voy a ir haciendo cari en el m todo el rato si es que es cosa curiosa vale pero siempre que me pongo a jugar con configuraciones así muy tontas y muy chorras al final saben ustedes me acaba la gente carrileando la partida y cuando voy en serio vale pero en serio rabiar bueno pues joder resulta que me tocan los peores compañeros del mundo venga por mí yo ya estoy listo bueno lo dicho muchas gracias suscriptor vale porque estos son amigos suyos yo lo dicho esto de jugar con ustedes esto de jugar con ustedes es para mí lo más preferible pero es muy raro que pase vale lo dicho el problema el problema soy yo y mi falta de tiempo no soy no son ustedes bueno después son las conexiones y demás historias vale pero esos son detalles técnicos venga vamos lo dicho yo voy a estar así todo el rato no me vale usar armas de moxie así que ya puedo configurar no tiranosaurio sexual no he apostado por él no ahora que no se apunto no nada más me vale espabilar más me vale espabilar compañero lleva el modificador de enfermera legendario con lo cual por mí estupendo aquí todo el mundo parece estar bien armadito por lo cual estupendo también voy a poner aquí que soy nuevo se lo preguntan si lo he intentado antes con más gente y no veas bueno la sombra de los serafines es un buen bueno bonificador como para ponerse a ver si y no vale recuerden que vamos a tenemos posibilidad de disparar una segunda vez en un mismo disparo pero ojo ese disparo se consume también vale que no es que me vaya a salir un segundo disparo gratis hace vídeos en youtube si bueno de vez en cuando nunca mejor dicho y cada vez menos eh así que no se encariñen mucho conmigo hace vídeos en youtube así que cada vez encariñense menos conmigo lo dicho lo arde es más por los compañeros que por mí vale cuidado que este va a querer salir volando no a ver si lo pi no no lo ha pillado el dichoso proyectil mágico mierda joder vaya hombre no podía hacer madre mía no podía ser un dichoso soldadito ni un bandido ni nada aquí son todos ahora los robots de hiperión por mi estupendo pero neutralizarlos con esto hombre es fácil si y no es fácil si y no vale más o menos voy a tener que calcular el que vengan por aquí y que claro otra cosa es que les de los proyectiles del hay yo por lo menos pongo la corrosión un algo pongo no y el slag en caso de que lo dicho la gente no se quite mucho de en medio están usando si si frameamos por aquí bueno aquí framear framear ya no creo que le haga falta aquí framear a nadie ya no creo que a nadie le haga falta aquí framear atención al estibador este bueno supervisor mato a alguien madre mía uso la dichosa logan gun vale y voy a acabar en la quinta puñeta como no me descuide mucho tío supervisor tanto volar joder está poniendo ya hasta malo venga mierda dice si mierda está más vendido que el manuel en un concurso de faltas de ortografía vendido pero vamos completo si aquí como siempre vale yo voy estorbando siempre voy estorbando aquí no se framea lo dicho aquí todo el mundo ya tiene un nivelazo que es para que y no les hace falta framear ni nada vamos a ver lo dicho con que pasamos con que pasemos de la madre de dukino yo me conformo voy a ayudar no digo voy a ayudar al compañero no no le hace falta tira no wey tío larga chiquillo que te va a caer la que no está escrita por dios lo dicho están usando aquí la flaker de manera magistral vale ya saben que no me gusta a mi mucho usarla ni con glitches ni sin glitches yo así y ya voy bastante haciendo trampas así que fíjense la sombra de los serafines joder tiene un 37% de posibilidad de funcionar ahora ya saben lo dicho consume igual munición vale si no consumiese munición la verdad es que sería algo bueno y si además vale nos emborracháramos con la ground nozzle y disparáramos con esto y saliese el efecto no vea yo creo que se podría armar algo gordo gracias 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 tú siempre cariño dando espectáculo vamos allá si no eso de arder suena a jodido eso eso de arder suena a jodido no mierda bueno voy a intentar salvar mierda ahí acaba bueno vale vale bien por el compañero se ha escapado bien mierda 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 vale uff ah es dichoso de sang como es vale siempre salvando culitos lo dicho gracias al suscriptor vale tenemos más o menos siempre vida infinita joder estoy metiendo en unos volados me meto en unos embolados venga corrosión forever yo lo dicho no puedo poner nada más vale aparte de la corrosión porque este bazooka ya saben no es como los demás nunca mejor dicho no mete un estallido por zona ya sea más grande o más pequeño es que no tiene estallido por zona básicamente Calculamos donde queremos, más o menos Tiramos a grosso modo Y que le dé al enemigo todo lo que le tenga que dar Madre mía, ¿eh? Eso sí, espectáculo, joder Espectáculo ofrece Me he cargado a uno de los estibadores Y los supervisores, joder con los estibadores Madre mía Estoy con los robots de Hyperion que no cago ¿Valen? Que no cago No, quita, quita He estado delante del brasa este ¿Vale? Y no me ha dado porque Eso digo yo, no me ha dado porque no ha querido Porque otra cosa no me explico yo, ¿vale? Toma un regalito Vamos a ver Furia, ya mismo estará recargada Y yo, aquí Vamos a ver, quedados cerca todos Tío, recarga Joder, no te quedes glitcheado Con los bazocas en la mano Y no haciendo nada Dice que por favor A la sirena Al suscriptor, ¿vale? Que tire A los enemigos que vuelan Que les tire La habilidad para pillarlos en el aire Sí, también es buena idea, ¿vale? Pero bueno, ya no hay Así que Lo dicho, joder Siempre voy haciéndolo inútil Lo dicho, no usen esta configuración ¿Vale? Puede parecer muy gracioso Muy entretenido todo Pero no lo es Estoy básicamente Relentizando a los compañeros Si llevase simplemente La de siempre La Grown Ophel Y la Harald De doble disparo Háganme caso que Haríamos Mejor No seríamos tanta carga Para el equipo Toma un regalito A ver, con el pavo este No se mueve nada, ¿eh? Mueve más que el precio De la gasolina Y lo han dejado encajonado Muy bien Hostia, qué loco Se ha quedado encajonado Perdido Nubla que le está cayendo, ¿vale? Y eso que Más o menos Tiene una buena regeneración De munición Digo, de vida Le están tirando con la Snow Explosion Es decir, la espada que explota La escopeta de Torghen Ya saben, del DLF de Tina La verdad Arma original Donde era Saiga Y que venga Que siga el tema Me están preguntando Si yo solo uso el hype ¿Cómo le digo yo Que estoy grabando un vídeo Y que tengo ganas De hacer gilipollas? Mejor no le digo nada Y ya está Paso Paso de contarle nada Para que le diga Pero tío, no hagas el idiota Hazlo en tu tiempo libre No, Manuel Haz de tonto En tu tiempo libre Y ya está Sí, ya lo sé Gracias Sí, ya lo sé Ya está Venga Vamos al lío Hive Hive Sí Todo el rato Hive Vale En concreto Me parece que ya se los he dicho Vale Pero esta es la versión Que recarga más rápido Porque me va a hacer falta Recargar más rápido Vale Más que el daño en sí Recargar más rápido Si hubiese una versión De yo que sé Disparar a dos proyectiles No veas Joder Venga, gente Si a lo mejor Esto Estuviera haciéndolo yo En otra partida Seguramente El administrador de la partida El que ha creado la partida Vale Me hubiese echado una patada En el culo Pero rápida Yo por lo menos Lo hubiera hecho así Y no, también Pero bueno Nada Ah, vale Ya se ha quedado Ya se ha quedado Vale, vale, vale Se ha quedado el talángel con Me cago en la puta Joder Lo he dicho Proyectil mágico parece que no Pero peligroso es Incluso hasta para nuestra salud Me han pasado veces Aunque no se lo quieran creer Vale Que simple y llanamente Lo tiro Por lo que sea Viene de vuelta Y me pega a mí también Vale Que eso también puede ser No se crean que es algo Es algo nuevo O que nunca me ha pasado Me pregunto yo Cómo lo va a pasar La mamá de Dukino Tampoco lo va Bueno Pasar lo va a pasar mal No, pero Lo va a pasar regular No, me cago en la puta Joder Lo he dicho No vale armas de Moxie Estoy echando de falta Aunque no se lo crean La Grownoffel De una manera que ustedes No se creen Lo he dicho Menos más que el suscriptor Y el amigo suyo No sé si el tal Kiev Este también será Amigo Vale Y si lo es Pues nada Gracias igualmente Estarán muy contentos conmigo Soltará el dicho summon gold Si lo suelta bien Y si no pues también Cuidado Si lo suelta bien Y si no pues también ¿Tú ves? Uh, he acertado Casi que no Lo he dicho Pudiéndonos sortarlo ¿Por qué iba a sortarlo? ¿Verdad? Pudiéndonos sortarlo ¿Por qué iba a sortarlo? Hace mucho, mucho, mucho tiempo ¿Vale? Os recuerdo que hice un vídeo similar a este Pero con Con Maya Pero claro Maya es Ya saben Harina de otro costado Y no veas Y aparte yo llevaba otros bazocas ¿Vale? No llevaba solo este El hive Psicopatas y demás Haciendo el numerillo Vamos Bien Vale Con eso para este Mira que anda bien sobrado Joder Vaya hombre Que mala suerte Quizás Deberías Meterte el dedo Por el culo Ahí tenéis Corrosión Siento que Estemos más viendo El suelo Que otra cosa Pero Es lo que hay ¿No? Cuando se juega De esta asquerosa manera Como estoy haciendo yo ahora Vamos a ver Si toca algo Legendario Y si toca Pues para los compañeros Mira aquí hay armas El compañero estaba preguntando por Armas moraditas Pues ahí tienes No querías armas moraditas Pues ahí tienes Corrosión a tope Corrosión a tope Joder Lo he dicho Es verdad que el bazooka Gasta municiones A patadas Vale Pero Esto ya es paz Vamos a darse Vale Ya está Punto Menos mal que No somos nosotros Lo único que estamos Muy tontos Aquí en Pandora ¿No? Sunhang ahí En acción Anda que no se nota Está llegando el tren Y no es el tren De la risa ¿Vale? Está llegando el tren Y no es el tren De la risa Ya Vamos a ver Vale Dejamos por ahí Uno colgadillo Adiós Mierda Mierda Joder Vaya hombre Uf Puto maníaco Joder Con el pavo Chaval Vale Lo han cargado Estoy escuchando La Pimpernel Son muchos años Ya Escuchándola ¿Vale? Como para no reconocerla Ahí Han visto Muchos años Escuchándote Como para no reconocerte Para que le interese Que la pille Sí No sé si se han fijado En lo que dice Tanis ¿Vale? Que La gente En Sanctuary Se entretiene Aporreando puertas ¿Por qué? Porque son así Se aburren Deporte nacional Aporrear puertas Entre que apareces O no apareces Vamos a ir calentando Ya la cama ¿No? Bueno Cama caliente Bueno Como debe de ser Vamos Vamos al lío Joder Lo dicho Eso sí Corrosión Que nos falte No es la que le está cayendo El pavo Ya está Y si sigues vivo Más que te tiene que caer Ahí lo lleva Madre mía Venga Vamos bien Y ir recargando Vale Gracias Brújula Moral Fíjate tú La palabra Nueva Se inventa esta mujer Tío Échale más ganas A la hora de tirar cadencia ¿Voy? Otra vez Le han vuelto a dejar A este encajonado Voy a salvarlo No al compañero Tío Tío Que le estoy dando la E Ven Madre mía Venga Chorralba Vamos a ver si Aquí hay armas Si sale algo legendario Lo dicho Siempre que estén aquí En Digistru Ya que están Vayan por aquí ¿No? ¿Qué les cuesta? ¿Qué les cuesta? Bueno El que quiere Que los pille El que quiera Que los pille Vamos compañero Ah Las cebollas Han quedado sin recoger No pasa nada No pasa nada Una de las misiones Más trolls Que hay por aquí ¿Vale? Sí Estoy al máximo De todo Lo dicho El modificador De Order De Order Es más por ellos Que por mí Vamos hombre Que te estamos esperando A ver quién aparece primero Vale Violencia Bueno Con esto Ya va que chuta La torreta Y esta madre Lo mismo Con esto Va que chuta Joder Como peta Joder ¿Me salvaré O no me salvaré? Me salvaré Pero ha sido ¿Por qué? Ha sido por poco Básicamente Porque Cuando estaba ya Mierda 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 Estaba ya En segunda oportunidad Ya había tirado Balas bastante De esta maravilla De bazooka ¿Vale? Ahora que le está cayendo O'nei Que te cae Que te cae Este es el que suelta El revólver de ese chunguillo O el Bueno Que pone soy libre O algo así La descripción Las armas Que sueltan Los asesinos Al morir No es que sean La hostia ¿Vale? La que tiene algún pase Más o menos Es rifle francotirador Y lo dicho Tiene un pase Vale Aquí la gente Tiene un nivelazo Que no veas Aquí la gente Tiene un nivelazo Que no veas Compañero No te preocupes Mierda Empieza a preocuparte Sí Empieza a preocuparte Un poco Compañero Revívelo Bien 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 Ahí tirado Uff Que buena El que juega Como Axton Lo ha hecho muy bien ¿Vale? La verdad que sí Ha sacado el pito Ha tirado ahí la torreta El escudo Ha protegido A mí Y yo a la vez Estaba Protegiendo Bueno Protegiendo Perdonen Buscándole una segunda oportunidad Al compañero Aunque también Podrían soltar Como legendaria A esta gente ¿Vale? Recuerden El emperor Aunque el emperor Es también un mojón De alucinar Es un mojón De alucinar La gente está aquí Cambiando de De armas Y de todo Yo pienso que El que juega Como observador Seguro que se ha traído La Pimpernel Y se va a poner El ABAP En la otra mano Que sí Que no me equivoco mucho Que no me equivoco mucho Vamos a ver Joder Lo he dicho No estaré echando puntería Pero por lo menos Estamos viendo Algo un poco diferente Es verdad Que es aburridillo Verme jugar así Pero que se le va a hacer Hay que romper siempre Un poquillo La Monotonía Joder tío Venga Que está esto gordo Cabezón El pavo Que no puede saltar Bien ahí Tío Recarga Madre mía Y menos mal que este Es el prefijo rápido ¿Saben? Cuando venga Saturno Lo he dicho Creo que va a durar Un visto y no visto Le van a dar candela A esta gente Que pa' qué Si tuviéramos que matarlo Como yo voy Estamos apañados Y miren que yo Les he enseñado ya Cómo matarlo Sin tener que exponernos mucho Vale Corrosión para ti Para el robocito Para el robotico De Iperion también Vale Compañero que lo ha pillado Y bien Cuidado Que te derrites Cuidado Que te derrites Cuidado Que te derrites Debería tirar Más proyectiles Mágicos Lo sé Debería de tirar Pero bastante Bastantes más Vale Está muy chetado El Saturno este ¿No? No está disparando Antes incluso de reaparecer Quizás debería meterse El dedo por el culo Mierda La he liado muy parda Vale Compañero que ha estado ahí Bien atento Me ha salvado Básicamente el culamen Más no tiene Todo el culazo Lo dicho Ah Yo creía que El que juega como salvador Iba a llevar Lo que he comentado El Pimpernel Y a la va Ten cuidado Papo Que te van a freír Pero te van a freír bien Está Vamos A ti no hay que le metan Un porrazo Bueno El suscriptor Debe estar atento Y gracias a Lo dicho Su habilidad Puede salvarlo Vale Están tirando Ahí con las flakers No sé si se han fijado A uno de los Saturno No al que estoy disparando yo Sino al otro ¿Vale? Compañero que juega como Axton Tío Manuel Tirácelo a los pies En los vasas Lo voy a tirar colina arriba ¿Saben? Tirándolos con lina arriba Donde no hace falta Vamos a ver A los pies Manuel A punta Que tiene poco que apuntar Pero Aún así fallo Vale Tengo poco que apuntar Y aún así fallo Madre mía Qué destrucción Bien hecho Gente Que yo creo que La pastilla para la rabia Se la tiene que meter Por el culo Y Como No se la quiere meter Por ahí Le sabe regular Y se quiere evitar Meterse eso Por la boca ¿No? Quiero creerlo Quiero creerlo yo Vamos Por lo menos Yo Quiero creerlo así Lo dicho Menos supositorios Y más pastillas Sigamos Porque lo dicho Estoy aquí dando la vara A los compañeros Básicamente Relentizando a todo el mundo Vale Tío Échate un poquillo De vidilla No veas Corrosión everywhere Vale Mierda Nada Esperemos que te entretengas Vale Y yo espero Que se estén entretenidos Ustedes también El este El bichito este Va a caer rápido Vale El bichito este Creo que va a caer rápido El dichoso centinela 0-0-1-0 Como lo que leche sea Sí Estoy En lo harto del Skag Me he dado cuenta Vale Pero he disparado al otro Al más cabronazo Ahí porque sí Mierda Pero que dices No veas Joder Hay que decirlo Tienes una buena capacidad Para darte la vuelta Y vamos Una puntería De alucinar Chato La que le está cayendo Joder Madre mía Madre mía La que le está cayendo Uff Bueno Espero que los compañeros Por lo menos Les esté sirviendo El hecho de que Tiro corrosión A rabiar Meto bombazos También Más o menos acertados Y sobre todo La munición Que les cae De gratis Porque podría haber cogido Otro modificador Sí Como poder Podría haberlo cogido Pero lo dicho Vamos a pensar Un poquillo En los demás Ya que me están Haciendo también el favor No veas No veas Cómo metemos Chaval Lo dicho Antes de que reaparezcáis Tomad bombazos Tomad corrosión Hay un Tío de estos De hiperión Bueno Un robot de estos De hiperión Joder Bien grandecito De los cabronazos Hablando de cabronazos Aquí hay uno Bien gordo también Vamos a ver si Bien Joder Esta gente va bien Está metiendo caña Pero a rabiar No Joder Qué graciosos Ay Qué graciosos Estoy tirándome Municiones Básicamente Bueno Creándolas para mí Me quitan Air The Sun Y claro El resto lo he hecho yo ¿Vale? Que es matarse Vale Gracias al compañero Por coscarse Muy bien Y ahí está el este gigante O de este De hiperión Siempre estoy con los Estivadores en la boca Pero que no Que es reparador Joder Cabronazo Reparador Cabronazo Vamos a tirar así Aunque sea Sí Creo que así Algunos proyectiles darán ¿No? Sí Por lo menos a ese Otra vez Supervisor Joder Madre mía Bueno ¿Qué quieren que les diga? Hay cosas más importantes A aprender ¿Vale? ¿Este dónde se ha metido? Te has quedado ahí Glicheadete ¿No? Está lloviendo corrosión Pues sí La verdad es que sí Está lloviendo corrosión Joder A este Se le ha olvidado Traer paraguas Y a mí se me ha olvidado Joder Recargar Echarme más municiones Muy bien Muy bien No tendrá por dónde volar Que se pone al lado mía Joder Mira, mira, mira Está todo glitcheado ¿Vale? Está en el suelo Bueno Ya que está así Por lo menos tiremos Por la zona donde se suele mover Vale Ya está Gracias, gracias Drama Drama everywhere ¿Vale? Drama everywhere Drama everywhere Venga, vámonos Estoy al máximo Sí, estoy al máximo Por aquí Recargado este también Venga Lo he dicho A tirar A tirar Esperemos al compañero Que queda Venga, hombre Que estás a un paso Vamos Que estás a un paso Venga Mueve esos puños Compañero Que va tirando ya la torreta No, aquí le va a caer A este de todo Vale, le va a caer De todo Mierda Ya sabía yo Que yo siempre me quedo corto Recargado Sí, estoy recargado Ya al máximo Bueno, no tanto Como quisiese Pero bueno Ya apostando el culo Al máximo Total Para lo que queda Vale, compañero Estando atento Ahí a mí Y San Se acabó Miren El Tunguska Aquí lo tienen Vale Píllenlo Píllenlo Que yo no lo quiero Píllenlo Que yo no lo quiero Píllenlo Que yo no lo quiero Eso sí Lo que quiero es El eridio Para cuando vuelva Por aquí Vale Me puedo llevar Pues no sé Cosillas Y darle Sobre todo A las dichosas Palanquitas Y a ver si salen Armas legendarias Y demás La gente cree Que me voy a ir despidiendo Ya No ve Están tirándose Cohetazos ahí Al suelo y demás Joder Pero ¿Por qué hacen eso? ¿Es por ahorrarse El camino para ir Para arriba? Joder gente No seáis así Por favor Que hay que ir Déjame bien en el vídeo Que te he salvado Muchas veces A mí me gusta Que me salven El culo Se lo voy a decir Me gusta Que me salven El culo Vamos a ver Si cae algo legendario Por aquí Sí Estoy grabando Pues claro Vamos a ver Sí Lo he dicho Por lo menos Sale algo legendario Y es para ellos Moradico Y Dime tu canal Y lo veré Ya lo he dicho Ya aquí en mi canal Cada vez Acostúmbrense menos a mí ¿Vale? Porque yo Básicamente Aquí en YouTube Estoy cada día Más cumplido Vamos a ver Aquí no hay nada A ver si aquí Argo toca legendario Por favor Mierda Y mierda Joder Vaya hombre Con lo bien que hubiera quedado ¿Verdad? Que caí ese Argo legendario Por aquí Bueno pues nada Me voy a ir despidiendo Gracias al suscriptor Y a sus compañeros ¿Vale? Y nada Lo dicho Gracias por haberme visto Y un abrazo a todos Recuerda Dale al like Comenta Suscríbete Y descarga mi app Para mucho 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 más Gracias